Y hola Martino, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tiene flight? ¿Todo bien? Sí, no sé. Cuando llego, me dicen... ¡Pah! Tres, dos, uno... ¡Acción! Pero, hola muchachos. Mostrame en el monitor a ver si estoy peinado. Ahí está, está bien, está bárbaro. ¿Cómo andas, Chirola? ¿Cómo andas, Chirola? Bien, bárbaro. Bien, 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 bien. Bueno, contento. Se viene una presentación tuya en Magnolio. Sí, se viene ahora en Magnolio el viernes. Estoy contento porque dentro de todo lo malo de esta pandemia... Que nos tiene a maltraer y ahora, lamentablemente, este aumento de los grotes y esos, de los casos. Sí. Este, pudimos... O sea, la banda pudo tocar algunas veces. Y bueno, cerramos el año este viernes. Y creo que si viniera otra fecha, no sé si con el diario del lunes hubiera puesto esta fecha. No sé si me explico por favor. Bueno, pero hay que saber que hay protocolo. No, los protocolos están clarísimos. El cuidado está clarísimo. El aforo de la sala está clarísimo. Nosotros, como músicos, nos cuidamos muchísimo. Y algo importante, que no es menor, que en ningún evento de estos, ni de teatro, ni de musical, se haya dado ningún brote. Sí, eso está buenísimo, ¿viste? Digo, o sea, que si se realiza los protocolos, no pasa nada. Las distancias están bien. La gente tampoco se mezcla una con otra. Claro. Vas con tu círculo. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo también que parte de la apertura, por lo menos sea que los teatros y las salas empiecen a abrir con limitaciones, pero por lo menos empezando a empezar, ¿no? Empezando a vivir. ¿Qué tiene este íntimamente eléctrico? Bueno, tiene que los aforos son chicos. Las salas son más íntimas, porque es para menos gente. Entonces, eso hace como que tocaras en el living de tu casa, ¿no? Tiene otro encanto, también. Tenés que como que acomodarte, ¿viste? El ajite no es parte de la... Claro. Por lo menos en mi caso. ¿Te costó eso, acomodarlo o no? No, no. Yo estoy acostumbrado a tocar para poca gente. Para teatro, básicamente. Entonces, era como una extensión de lo que veníamos haciendo. Quizás más reducida. Claro. Pero tampoco que pasó de un estadio a un teatro con poca gente. No, pasó de un teatro con mucha gente, un teatro. El formato para nosotros, la prueba para nosotros, todo lo que... Es básicamente la misma. Lo único que cambia es el contacto... Visual. Casi unidireccional con todo el público. Eso es alucinante. Increíblemente de todo esto hay que rescatar algo bueno. Sos un laburante que hiciste todo el interior del país con tu música. Dijiste, bueno, saco un disco, me voy con toda la banda. Sé muy bien todo lo que laburaste por todo eso. Y bueno, de repente esta pandemia como que nos pone el freno de mano, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Y la pregunta es, justamente, justamente, ¿qué se extraña de todo eso? Y bueno, mirá... Porque en algún momento yo te noté que estabas muy cansado, pero obviamente que se debe extrañar y mucho también. Mirá, en mi caso hicimos con la banda un par de giras por casi todos los departamentos, por teatros. Lo cual eso está alucinante porque le da mucha vida al proyecto, ¿no? Y trasladar tus canciones al interior, conectarte con un público que generalmente es difícil de llegar por los costos, ¿no? Además que estás muy agradecido de que vayas, ¿no? Claro, está buenísimo, ¿entendés? Entonces se genera... Aparte yo no soy un músico, soy un músico bastante cercano. Después de los shows me quedo por ahí, ¿no? No es que todo que me voy, ¿viste? Estamos siempre rondando la ciudad y eso. Y es recontra lindo las devoluciones que suceden. Qué bueno que pueden venir, qué bueno que están haciendo esto por acá. El show estuvo buenísimo. Nosotros planteamos el mismo show que... O sea, planteamos un show pro, ¿entendés? Y bueno, todo eso sí se extraña, pero por otro lado hay que tomar distancia de eso. Hay que aprender a convivir con esto hasta que pase. ¿Y en qué sacaste provecho de este parate, entre comillas? De este parate saqué provecho en disfrutar bastante a mi hija, que tiene un año y medio. Y cuando cumplí un año, ella cumple el 12 de marzo. El 13 decretaron la cuarentena. El otro día. Le festejamos el añito y al otro día acuarentenados, ¿viste? Y bueno, eso disfruté mucho de mi niña. ¿Y te dio para escribir también canciones, componer? Bueno, yo en ese tema sí y no tanto. Porque es como que yo abro un paréntesis en mi vida. Digo, bueno, en este momento quiero sacar un disco en tal fecha. Abro ese paréntesis. Digo, bueno, voy a empezar a componer. Entonces, mi teléfono, voy a dejar la guitarra acá, ¿puedo? Sí, claro. Mi teléfono está colapsado de... Dicho sea de paso, no lo puse en silencio. En cualquier momento. Colapsado de ideas que, quizás no constantemente, pero cosa que se me viene a la cabeza. En ese momento, abro como el paréntesis, recojo todo aquello que tengo en el teléfono y lo empiezo a trabajar. Como no tenía un disco en puerta, porque recién habíamos sacado Pasos de Gigante, hicimos la gira y se vino esto. Lo que me sucede es que sí, ahora empiezo a trabajar en un disco nuevo. Hacer esa revisión. Exactamente, esa revisión. Está buenísimo, ¿no? Porque estás como siempre conectado con... Bueno, ¿el músico de ahora escribe en el celular todas las letras? ¿O está también el viejo querido papel y lápiz? Las dos cosas, sí. Por lo menos lo que me pasa a mí es que trabajo bastante en el celular ahora, pero todavía tengo cassettes. Claro. Todavía sigo revisando, ¿viste? Tengo una caja de cassettes de... Pará, pero ¿tenés para reproducirlo los cassettes todavía? Sí, tengo. Esa es la bonita. Esa es la bonita. Tengo aquello con que grababa. Claro. Tengo. Después tengo una grabadora digital que fue la... El Wattman, ¿te acuerdas que usamos? Tengo una caja que a veces refloto algunas cosas y está buenísimo recorrerlas porque te das cuenta, mirá esto, porque agarrás cassettes que ya hiciste. No sé si me pasa lo mismo con el teléfono, ¿no? El teléfono, tengo muchísima data. ¿Viste algún show por streaming? ¿Qué te parece? ¿Vienen para quedarse? ¿Cómo son? ¿Cómo los ves? No lo sé, no los vi. ¿No? No, no los vi. Lo que vi, creo que la intención está buenísima, lo que vi por la tele, ¿no? No por el celo. Lo que vi por la tele, la intención está buenísima, pero dista mucho de... Es como un juego de PlayStation o un partido con gente, ¿no? O sea, hay distancia entre... ¿Hay algo de la presencialidad? Hay algo de la presencialidad del vivo real que te creo que estás tocando en vivo porque estoy acá. No sé si me explico. Sí, 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 tal cual. Es como que la presencialidad, la energía que se maneja en la presencialidad, porque no es solo ejecución de notas y de canciones. Es energía, claro. Es energía que se mueve, muy fuerte, que no la tenés, ¿viste? Y eso pesa a la hora de ver un show por la tele. ¿Qué va a tener este show? Me va a tener a mí como cantante. Pero también hay otro Martino. Me va a tener a mí como cantante. ¿Hay otro Martino también por ahí? Sí, bueno, nosotros somos cuatro en la banda, hoy somos cuatro. Está Juan Martino en la batería, que es mi sobrino. Andrés Coniberti en el bajo, que es un amigo mío de la vida. Y Pablo Coniberti, que es el guitarrista de No te va a gustar, que también es amigo de la vida. Que es hermano del bajista, es todo muy familiar. Sí, yo siempre digo que tengo la suerte de tener un grupo de amigos muy musiquero. Y que es este... Viste que hay unos que son fierreros, otros que les gusta el fútbol, a nosotros nos gusta la música. Y está buenísimo poder compartir un proyecto profesional con amigos que... Para vos es importante eso también. Claro, claro, el soporte humano... Sí, esa es energía que recién hablaba con el público cuando lo tenés en la banda. Exactamente, los ensayos son alucinantes, las críticas son alucinantes, internas, ¿no? La manera que nos comunicamos siempre es con amor. Entonces eso suma un montón a esto que no es solo tocar, sino es un proyecto de vida donde hay egos en juego, donde hay mucha emocionalidad. Entonces ser una persona que está acompañada de gente que lo quiera es alucinante. Perfecto. Aparte les puedo pagar bien poco. Puedes arreglarlo, Silvia. No, claro. El tema de... Yo cada vez intento en realidad perfilarlo más como Martino, 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 banda, ¿entendés? Porque es como yo lo vivo también. Claro. ¿Y canciones tuyas de ahora, también de otras épocas? Sí, sí, el show es básicamente la mitad de canciones de Martino, de los dos discos que sacamos, y de Hereford, ¿no? Sí, sí, sí. Si no las entiendes, claro. ¿Eh? Te matan si no cantas ahí. No, pero aparte forman parte de mi vida como ser humano y como músico, porque Hereford para mí es, te diría que el proyecto más importante que tuve en mi vida, a todo nivel, humano y... Humano y como músico, ¿no? Claro. Este... Hay una institucionalidad en Hereford que detrás de ese institucionalidad, debajo de esa institucionalidad, hay personas y que de esas personas se desprenden canciones. ¿Tienen el proyecto de alguna de juntarse más adelante, no? Bueno, todavía no, pero eso... Siempre está ahí como... No lo discutimos nunca, pero nos llevamos muy bien, este... Somos amigos, somos muy amigos, dos por tres nos estamos llamando, juntando... La gente le pide, ¿no? Claro. Sí, algunos sí, 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 bastante sí. Lo que pasa es que ahora sería... Sí, ahora sí. Ahora hay que esperar, ¿viste? Sería una imprudencia más que nada, ¿no? Claro. Hay que ser muy prudente con esto, hay que protegerse, hay que cuidarse, porque esto vino para quedarse un rato largo y vamos a ver qué nos depara el 2021. Muy bien. Esperemos que vengan un poquito mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa, después de la pausa, si probás tranquilo, nos cantás alguna... Gracias, vos. No te apagás. Pensé que me iba a decir, dale, arrancá cantando. No, tranquilo, nosotros te cuidamos. Hacemos una pausa y ya venimos con el Chirona Martino, ¿eh? Dale.